Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que él es, así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y con un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesguen por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No decaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú ¡Oh Dios! Sabe dónde y cuándo La vida no se irá ¡Lo has hecho muy bien! Solo por los sueños Solo sabrás Sabrás cómo entender Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Y hay fracasos y maldad Y hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú ¡Gracias! Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo, hay las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cupido no te entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones No quiero recibir, que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi Te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no nos queríamos Oh, no, ya 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 Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí No, 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 no ¡Gracias!